... Bueno, pues como les había apuntado hace tan solo un instante, tiempo para la conversación, vamos a hablar de una de las cuestiones políticas de esta semana, políticas guión urbanísticas, porque me imagino que ya a estas alturas habrán recibido algún eco a través de los distintos medios de comunicación acerca de la rueda de prensa y de la contundente afirmación en el cabildo de Lanzarote por parte de Benjamín Perdomo, de Ciudadanos, que nos acompaña hoy aquí y que hacía referencia a la imposibilidad de que se apruebe el Plan Insular de Ordenación del Territorio, el PIOT, que se encargó hace ya unos cuantos años, bastantes, y que todavía no se ha aprobado o no ha iniciado los pasos para su aprobación definitiva. Benjamín Perdomo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Estaba tratando de recordar cuando se encargó, y no me salía el año, gobernaba Manuel Armas, ¿2006 puede ser? 2008 creo que se encargó. Hace ya unos cuantos años. Usted sostiene que no se va a poder aprobar inicialmente, que es el primer paso que hay que dar, este PIOT con, digamos, el actual panorama legislativo en urbanismo en Canarias. Sí. Vamos a ver, yo creo que el PIOT, que es una herramienta tan necesaria para Lanzarote y fundamental para los vecinos que nos escuchan y para la población que nos escucha, yo creo que ya tiene el sentimiento de un poco de tedio, de un poco de aburrimiento respecto al PIOT, ¿no? Entonces voy a intentar ser lo más claro y conciso posible para no aburrir a la gente, porque es normal que se aburran, porque este PIOT lleva desde el 2008 y estamos a 2018 y no han sido capaces de sacar esta herramienta hacia adelante, que es tan fundamental que al final lo que viene a ser y articular es, pues, los usos de suelo, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que vaya el turismo, el alquiler vacacional, la política de agua, es decir, coge todo, ¿no? Quería decir lo que respecta a la isla. ¿Qué ocurre? En el 2017, a finales del 2017, se aprueba la famosa ley del suelo. ¿Qué te dice la ley del suelo? La ley del suelo lo que te dice es que todos aquellos reglamentos que se vayan a aprobar, que vayan a sufrir una modificación sustancial, menor, cualquier cambio normativo de cualquier planeamiento insular o planeamiento de los ayuntamientos, tiene que adaptar su contenido a la ley del suelo. En la transitoria segunda te dice que todo se tiene que adaptar. ¿Es obligatorio o es voluntario? No, es obligatorio. Lo que es voluntario, que es lo que confunde el Cabildo y este grupo de gobierno, es mantener el trámite, es decir, bueno, yo en el 2000, antes de que entrara la ley en vigor, había aprobado determinadas cosas, que eso se mantiene, y yo lo que puedo mantener es el trámite, es decir, los plazos que voy a tener o los plazos o los informes que tengo que ya había pedido que tenía contrariedad. Pero todo aquello que se cambie, porque es lógico, todo aquello que se apruebe, se tiene que adaptar a la nueva ley. Eso es impepinable, eso no se puede mover. Pero es más, hay un paso, eso dan un paso más, que es los reglamentos que articulan la ley del suelo y por la que todos los ayuntamientos y Cabildo se rigen. ¿Qué te dicen esos reglamentos en una disposición transitoria? Pues lo que viene a hacer es avalar la ley del suelo, porque un reglamento de la ley del suelo no puede ir en contra de su propia ley, sería absurdo. Lo que dice es que todos aquellos cambios que vayas a hacer, o aprobaciones iniciales o cualquier modificación, por pequeña que sea, todo el proyecto lo tienes que adaptar a la ley del suelo. Eso es obligatorio. ¿Qué dice el Cabildo? Que bueno que si es cierto que se aprueba en el reglamento ya no puedo hacer nada, pero como todavía no lo han aprobado puedo caminar. No, señores, no puede ser. Ustedes tienen que ajustarse a la ley del suelo y el reglamento lo que dice es lo que pone la ley del suelo. Es más, hay resoluciones del gobierno de Canarias que te están diciendo y que han constatado ayuntamientos a lo largo del territorio canario que dicen que todas las modificaciones que se hagan en los reglamentos obligatoriamente se tiene que adaptar a la ley del suelo y aquí no lo hemos hecho. He sacado varias noticias de otras islas, por ejemplo el Cabildo de Tenerife sacó una noticia que tenía que adaptar el supió un 85% a la ley del suelo y este Cabildo tiene que ir por la misma. ¿Pero qué significa, Benjamín, adaptarlo? Es decir, si el PIOT, si nuestro libro de instrucciones, que es como yo lo llamo a veces al PIOT, dice que un suelo X que hay en Giaiza sirve para hacer hoteles y la ley del suelo dice que ahí no se pueden hacer hoteles, ¿sería eso? ¿Eliminar, digamos, esa posibilidad? ¿Qué es adaptar un documento? No, lo que dice es que normativamente tienes que adaptarte a lo que te dice la ley del suelo porque a lo mejor el PIOT que está aprobado ahora puede tener contradicciones con lo que es la ley del suelo, entonces tú no vas a continuar con un trámite que te contradice en una ley, entonces tú al tener que adaptarlo tienes que hacer una modificación bastante amplia y es un recorrido, claro, es una cosa de peso, no estamos hablando de dos cambios. ¿No se puede caminar ahora, es decir, aprobar inicialmente mientras que sea la exposición vamos haciendo porque hasta que se apruebe definitivamente el PIOT pueden pasar varios años? No se puede, tienes que aprobarlo. Antes de la aprobación inicial tiene que estar bien. Efectivamente, cualquier cambio sustancial, cualquier cosa tiene que ir adaptada a la ley del suelo. Es más, es algo que reconocen ellos, coalición cara en este gobierno, reconocen por los pasillos, es decir, oye, pues no lo hemos adaptado, había que adaptarlo, tendríamos que haber llegado justo con el reglamento, ahora la excusa es que el reglamento no está aprobado, aunque el consultivo en este mes de septiembre tiene que pronunciarse a favor o en contra de los reglamentos, con lo cual es una cosa que no entendemos y la pena que me da es que calculando a grosso modo nos hemos gastado en el PIOT y entre el PIOT y el director insular, pues nos habremos gastado casi millón y medio de euros, se dice pronto, en un documento que no tenemos y que hemos nadado para abogarnos en la orilla. Porque, es decir, después de toda esta travesía de ocho años, cuando decían que tenían el documento inicial ya terminado, ahora cuando vamos a llegar a la orilla nos ahogamos, no lo hemos adaptado a la ley del suelo, es increíble, yo creo que este cabildo no puede seguir funcionando de esta manera. Mira, ayer me preguntaban, el gobierno de Canarias se levantan armas contra el Estado porque hay bloqueados ochocientos millones de euros para carreteras, para el convenio de carreteras, y me dicen que es solo para La Palma, para Fuerteventura, Tenerife y Las Palmas. ¿Y Lanzarote? ¿Y Lanzarote? De esos ochocientos millones de euros no cae nada en Lanzarote. Es que esta es la política que tenemos, es que tenemos a un presidente y a un grupo de gobierno que lo único que hacen es inaugurar skatepark, encender farolas, pelearse con una alcaldesa porque no la han llamado para inaugurar un parque. Eso es lo que tenemos en esta isla. Y esta isla creo que se merece empezar a hacer políticas de altura, empezar a planificar carreteras, empezar a planificar suelos, empezar con una visión mucho más insular que la de un ayuntamiento, porque el cabildo se ha convertido en un ayuntamiento. Pero, ¿cuál es su teoría? ¿Hasta dónde conoce usted por qué ha sucedido esta cuestión con el Piotr? ¿Desconocían que eso tendría que ser así, por tanto, por esa pía del toro? ¿O conocían que esto iba a ser así y no lo han explicado? Por lo que yo sé, han mirado por otro lado. Desde lo que yo sé, han mirado por otro lado, cuando tenían todas las herramientas para adaptar el documento a la ley del suelo, poder hacerlo, pero han mirado porque han confundido, que es lo peor de todo, han confundido y se habían creído que lo podían hacer. Le voy a poner otro ejemplo de la nefasta... Es decir, están mal asesorados en todo caso. Efectivamente. Aparte de eso, usted lo aclara también, es decir, están mal asesorados. Pero hay otra cosa más grave. Por ejemplo, yo le pongo ejemplos de la manera de trabajar que tienen respecto a política territorial del planeamiento. Usted recuerde el plan especial de las aéreas. Pues no nos dieron a nosotros leña con el plan especial de las aéreas. Se acordará que si no se aprobaba, que si lo iban a llevar al Consejo de Gobierno. Cuando lo aprueban, se olvidan de la memoria ambiental. Esto es el cabildo de Lanzarote, que no sabe realizar sus planeamientos, que no sabe planificar las cosas para poder avanzar. Lanzarote lleva estancadas desde hace muchísimos años y uno de los motivos es el peor. Es que no llegamos a un convenio de carreteras en condiciones para que puedan apostar y poner dinero en la isla de Lanzarote. Es decir, qué pasa con el puerto de Arrecife. Toda la independencia que se estaba proclamando y ahora porque te dan 20 millones de euros todo ha bajado, cuando tienes que ir a mucho más. No sé, creo que necesitamos un cabildo más exigente, mejor planificado. Un cabildo que aspire a otra cosa que a inaugurar parques en los municipios. Se lo digo sinceramente. Bueno, con respecto a las carreteras, por cierto, me habla del convenio de carreteras que en Lanzarote ha quedado... En estos 800 millones de euros no tiene nada. Es de... yo también me quedé de piedra cuando me lo dijeron. Nosotros sacaremos una nota de prensa la semana que viene. 800 millones de euros que tienen que desbloquear para el convenio de carreteras y no llega un duro. Y Lanzarote no pelea por nada. A mí me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Que Lanzarote no reciba dinero. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está el querer ir a más? Oye, que cuando yo me voy a sentar con el Estado, yo como cabildo o yo como presidente del cabildo tengo la obligación de tener un tocho de proyectos así para llegar a los sitios donde tengo que ir y a las instituciones a pedir dinero. Hombre, en el tema de carreteras me consta que existe, en fin, un dosier o un proyecto. Hay un movimiento. Hay un movimiento respecto... Un movimiento que parte justamente de abajo arriba de la ciudadanía pues para soterrar Argana, para soterrar Macher, ya lo hemos comentado... Efectivamente, en el cual yo valoro muchísimo... Ideas hay, propias o ajenas, pero hay ideas, ¿no? Hay ideas, pero hay que trasladarlas al cabildo. Y hay que ser valiente. Es decir, hay que ser valiente y hay que ser ambicioso. Que en política no es malo ser ambicioso. Y sobre todo cuando estás hablando de tu isla y de querer avanzar. ¿Usted lo ve? No hay ambición. ¿Su partido lo ve? ¿Esa posibilidad de soterrar? Sin duda. Bueno, nosotros sacamos un... Nosotros llevamos al pleno del cabildo soterrar Playa Onda. Pero es que también creemos que hay que soterrar tías y que hay que conectarlos. Pero es que también creo que hay que soterrar manejes. Pero es que también creo que hay que soterrar la salida de Arrecife hacia San Bartolomé. Y hay que unir esa zona comercial. Es decir, yo lo que no quiero es consumir más carreteras. Es decir, no hay que poner más carreteras en el suelo, en el nuevo suelo o en el suelo virgen. Lo que hay que hacer es, todas aquellas infraestructuras que tengo, voy a sacarle el mayor rendimiento. Y para eso hay que ser ambicioso. Pero claro, cuando tu ambición cae en poner un museo submarino en el sur de la isla, o cuando tu ambición cae, como digo y repito, en vendernos un balón de Argana más alta, ¿usted sabe en qué quedó Argana más alta? Cambiar unas redes de unas canchas deportivas, un skatepark y un programa de comprar una casa para que la gente pueda utilizar lo del famoso la casa de Argana. Nada más. En eso ha quedado a bombo y platillo aquello que nos anunciaron, que se gastaron un dineral en hacer anuncios en redes sociales, en periódicos. Se quedó en nada. En cambiarle las redes a una cancha de fútbol, en hacer un skatepark y en comprar una casa de 800.000 euros. Un almacén. Es que es increíble. Es decir, no hay ideas, no hay iniciativas. No sabemos hacia dónde va esta isla. Y creo que es hora, y creo que en el 2019 veremos los cambios, de que Lanzarote necesita otra cosa y que Lanzarote necesita avanzar y necesita mejorar. Y necesita estar planificada y necesita ir a las instituciones con proyectos hechos y redactados. ¿Se han quejado ustedes también que el cabildo de Lanzarote es una institución que tarda en pagar a sus proveedores más, digamos, de lo que no solo es de lo razonable, sino de los propios plazos que indica la ley? Mire, yo lo veo de la siguiente manera. Aquí no se para de decir que tenemos las cajas llenas de dinero. Es decir, que el cabildo es un cabildo bollante, que no tiene ningún problema a la hora de pagar. Es decir, y de resolver sus facturas y sus contratos. Pero la realidad es que tardan 90 días. Hombre, yo lo puedo entender de una empresa que está un poco apurada y que está esperando que alguien le pague para poder pagar a sus proveedores y ir poco a poco saliendo del paso. Pero un cabildo que cuenta con un remanente de tesorería, que creo que son que van por los 180 millones de euros, no puede pagar en tiempo y forma a sus proveedores, sino que paga 90 días. Pero, corréjame si me equivoco, porque... No puede ser. Porque yo a veces me confundo. ¿No tienen presupuestos aprobados o sí? Sí, sí los tienen, pero no tiene nada que ver a que tú pagues en tiempo y forma las facturas que... Que se aprobaron hace relativamente poco. Sí, pero no tiene nada que ver a que tú tengas tus facturas aprobadas en tiempo y forma. Es decir, oye, si lo que tienes que hacer, y es el problema del cabildo que venimos achacando desde hace mucho tiempo, es el personal, es que no contratan personal, es que no salen oposiciones. Yo sí soy presidente del cabildo en el 2019, lo primero que hago son oposiciones al cabildo. Mire, hacen falta abogados, ingenieros, economistas, arquitectos. Hace falta un porrón de gente. ¿Y hay gente dispuesta a trabajar en ello, en la institución? Yo creo que sí. Además, el cabildo es una institución que ilusiona y es una institución que puede funcionar de maravilla. Pero claro, si lo que haces es sacar plazas siempre de funcionarios interinos para tenerlos en una situación de inestabilidad, lo que hay que hacer es sacar plazas o posiciones en todas aquellas áreas que hacen falta. Política territorial está desierto. Hacienda está desierto. Patrimonio está desierto. No sé, creo que hay que ampliar el cabildo, creo que hay que hacer, no ampliar el edificio, que bastante grande es, sino su personal, porque es fundamental para que empiece a rodar y a caminar como es preciso. Una de las cuestiones también de este verano ha sido la creación o la propuesta de creación o la idea de crear el órgano de evaluación ambiental, que será la figura que tendrá que velar por el buen uso que se le da a las normas urbanísticas, lo que se puede hacer, lo que no, si esto pega, si esto no pega y demás. ¿Cómo ha visto usted todo este proceso, su partido? Bueno, nosotros somos un partido que construye. Nosotros no estamos aquí para destruir y no estamos aquí para decir que no, que no. Cuando se intentó formar el órgano ambiental del cabildo, lo que hizo el grupo de gobierno fue que los participantes o la gente que formaba parte de ese órgano ambiental lo eligiese el Consejo de Gobierno. Nosotros dijimos, vamos a ver, dentro de las discrepancias que podamos tener, que lo elija el pleno del cabildo, porque oye, es más transparente, a lo mejor yo puedo hacer propuestas de gente que pueda conocer, o otro partido, es decir, al final se debatan los currículum, se debata todo respecto al órgano ambiental. Bueno, y el grupo de gobierno accedió a que sea el pleno y nosotros nos postulamos y dijimos, oye, pues estaremos a favor de que se apruebe. ¿Que se puede mejorar y que se puede sacar? Seguro. Pero bueno, son posturas que te vas encontrando a lo largo del pleno para mejorar la vida de los ciudadanos, porque al final venimos a aportar y hacer que cuanto mejor se pueda vivir en esta isla, mejor para todos. Y bueno, hubo un cambio y nosotros lo aceptamos. ¿Cuál es el problema? Que no hay personal, aunque tú hayas aprobado el órgano. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no hay personal suficiente para el órgano ambiental, porque quien te informe en el órgano ambiental no te puede informar en las áreas del cabildo, es decir, tú no puedes tener a algún funcionario informando en medio ambiente y a ese mismo funcionario informando en el órgano ambiental. No se puede hacer, no hay personal. Pero claro, estamos hablando de una institución, en fin, de peso en el conjunto del archipiélago, como es un cabildo, el cabildo de Lanzarote. ¿El órgano de evaluación ambiental lo van a tener que crear absolutamente todas las corporaciones? No, todos los, quien quiera. También los ayuntamientos, pero si no, pueden superarlo. Tienes dos opciones. Tú puedes crear tu órgano ambiental, es decir, tu órgano ambiental, o hacer un convenio con el órgano ambiental autonómico. Es decir, que era lo que se propuso en un primer momento, pero el cabildo quería tener su propio órgano ambiental. Nosotros dijimos, cuando hayan plazas y haya funcionarios, crea el órgano ambiental y después, es decir, haz un convenio y después creas el órgano. Se accedieron a los cambios, entonces, bueno, pues, punto intermedio, creamos el órgano y ya se buscará. Con un envite del presidente al sugerir la propuesta de Polo Díaz. Sí, pero bueno, eso él dijo, la propuesta de Polo Díaz, pero otra cosa es que salga, es decir, otra cosa es que el propio Polo Díaz o el propio funcionario quiera hacerlo, que eso ya se tendrá que discutir, y eso no es un problema nuestro, eso es una cosa personal de esa persona que sí quiere ir o no quiere ir. Pero sí es verdad que, es decir, hay un órgano ambiental en Canarias que todos los ayuntamientos y los cabildos que no creen su propio órgano ambiental pueden conveniar con ellos para que sean sus propios órganos ambientales. Yo creo que Lanzarote tiene que tener su órgano ambiental y que el cabildo haga de paraguas a los demás ayuntos. Sí, pero que será, claro, porque es que si no hay gente en el cabildo de Lanzarote... Pero por eso hay que convocar, por eso digo desde el primer día o el detenado, que son más pequeños, porque yo no sé, claro, estará reglamentado, ¿qué mínimo habrá? Porque un órgano de evaluación ambiental, aunque el ayuntamiento sea muy pequeño, no lo formará una persona, tendrá que formar mínimo X, no sé. Sí, vamos a ver, hay ayuntamientos pequeños en los que no podrán tener su propio órgano ambiental. Es más, yo dudo que Lanzarote, los ayuntamientos, Arrecife, que es el más grande, tenga su propio órgano ambiental. Lo normal en estos ayuntamientos es que se convenie, y que se convenie con el cabildo de Lanzarote o con el órgano ambiental, perdón, autonómico. Yo creo que este transcurso tendrá el cabildo, y como ya le dije antes, hay que sacar plazas en el cabildo, pero no plazas que yo no tengo nada en contra, no administrativo, ni hace falta plazas de ingenieros, es decir, de técnicos, porque es lo que más necesita a día de hoy el cabildo de Lanzarote, y ya es hacia dónde tiene que caminar, y a día de hoy no está caminando. Bueno, ha citado antes que si usted es presidente del cabildo de 2019, va a hacer una serie de cosas y demás, y tal, ¿se está diciendo ya que se va a presentar? Bueno, yo creo que Ciudadanos ahora tiene que trabajar por crear grupos, es decir, porque en sus asambleas, porque en sus grupos locales, haya grupos preparados y capacitados para poder sacar adelante, y para poder, yo creo que culminar ese proceso de crecimiento que hemos tenido, desde el 2015 hasta el 2019, y tenemos que prepararnos para el 2019. Yo creo, sinceramente, que va a ser un buen año electoral para nosotros, estamos trabajando, aunque no estemos en las instituciones, estamos trabajando en todos los ayuntamientos, siempre estamos pendientes en Yaiza, en Teguis, en Aría, en todos los municipios de San Bartolomé, de hacer un trabajo y que se nos vaya reconociendo poco a poco la labor que estamos haciendo. Yo confío en que en el 2019 vamos a tener unos buenos resultados, vamos a tener concejalías en todos los ayuntamientos y concejales, y eso va a ser importantísimo. Bueno, me ha acabado de contestar, pero me valen las respuestas, pero se las vuelvo a formular, ¿y usted se presentará? Bueno, yo creo que todavía no son primarias, es decir, nosotros hasta diciembre no nombramos la... ¿En diciembre? Sí, en diciembre, en enero, todavía está por decidir a nivel nacional cuándo van a ser las primarias, pero le digo, no hay prisa, a lo mejor yo me adelanté un poco con usted hoy. Bueno, pero no hay prisa, hay que trabajar los equipos, sobre todo los equipos que para mí, y esto ya es algo personal, lo más importante son no el candidato, sino la gente que te vaya a rodear con la que quieres aspirar a lograr algo grande, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues ya tendremos tiempo de seguir hablando de aquí al 2019, por supuesto. Pero seguro que me verás en algunas primarias. Muchas gracias. Bien, pues aquí lo dejamos por hoy, mañana que será viernes, regresamos con más cosas, más tertulias y más protagonistas. Hasta mañana, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!